acá jim nos dice porque no se volvió a hacer series como antes que ha pasado se acabó el repertorio un ejemplo es Cartoon Network no lo que pasa es que cambian los trazos cambian los dibujantes y cree que de esa manera vas a jalar a un público nuevo que en este caso es el público infantil el público de Cartoon Network se volvió un canal netamente infantil y cambian si se mantienen los trazos antiguos al único que vas a mantener es a la persona ya que va creciendo es que yo creo que yo creo que vamos allá porque Cartoon Network no hizo este cambio radical lo hizo de manera paulatina y recordemos que creó el canal Boomerang en el canal Boomerang claro se empezaron a transmitirlo retro pero el canal Boomerang cuánto tiempo duró con esa transmisión puramente retro cuatro o seis años y se dieron cuenta que la sintonía empezó a bajar y es porque al final nosotros mismos dejamos de consumir televisión ¿Qué pasa? tenemos ya nosotros uno estamos trabajando el horario en que lo transmiten no es el mismo ya nosotros también consumimos otras series otras animaciones porque acuérdate que ahora ya han empezado a salir las animaciones y series de los cómics ¿no? Spiderman, Batman, ya mucho más fuerte más basadas entonces y a la vez tenemos ya algo que es nuestro propio dinero ya no dependemos nada entonces ¿Qué hacemos? Compramos las series, compramos los Blu-rays, compramos los DVDs o más antiguamente compramos los VHs, entonces quieres ver los pica piedra, agarras tu VH, agarras tu disco, lo pones y lo disfrutas a la hora que quieres porque te puedes dar ese lujo, lo tienes ya ahí, entonces ¿Para qué consumir un canal si lo tienes? Ya en el canal estás buscando otras cosas Es que también a lo mejor toda esta programación retro que nosotros veíamos cuando es chico, al final lo que nos reproduce a nosotros es nostalgia y no sé si nosotros tenemos dispuestos a consumir nostalgia todos los días ¿Cuando es chico? No, no, la nostalgia es su momento Exactamente Aparte de eso, la nostalgia se convierte en coleccionista ¿Cómo así? Claro, como te digo, ya tienes los medios económicos para comprarlo, entonces al comprarlo lo guardas, tienes por ejemplo las películas de BoxBone, ves la de los pica piedra y compras los especiales de televisión, las películas de los pica piedra y lo puedes al lado de las de BoxBone Y así vas y llegado un momento te das cuenta que tienes una biblioteca y se convierte en tu colección de películas particulares porque son tus gustos y poco a poco vas coleccionando y vas comprando, vas poniendo y vas guardando Pero también está el caso de las personas que no coleccionan nada y que válidamente pueden construir un canal de televisión No necesariamente, porque muy subjetivamente se vuelve una colección Y por ejemplo, te tomo a ti de ejemplo, ¿cuántos discos tienes con series y películas red? Varios Discos duros De backup, varios Viene a ser como tu colección, es tu biblioteca particular, es tu colección Ya, pero es un hobby mío, pero está bien, pero es un hobby mío, pero estoy hablando a nivel transversal de un público más transversal de que consuma por ejemplo Netflix o un streaming retro No existe eso porque al final nosotros, nuestro target de edad no está dispuesto a consumir serie antiguo todos los días, esa es la verdad de las cosas, no es rentable para la empresa Y por eso, Kummeran cambió, Kummeran no murió de la noche a la mañana, empezó a cambiar paulatinamente al darse cuenta que la sintonía no la acompañaba Y nosotros, obviamente nos duele porque nosotros veíamos a ser y no encantado Como Nickelodeon, como Nickelodeon que sacó su segmento Nick at Knife Y en Nick at Knife te pasaban Hechizada, Mi Bella Genio, Superagente 86 Te empezaban a pasar series retro, ¿no? Y después lo cambiaron y empezaban a pasar para ellos, ya retro, que era Kenan y Arn y Kel ¿Va cambiando las generaciones? Va cambiando las generaciones Va cambiando las generaciones Va cambiando las generaciones Drake y Josh, o sea, sus series antiguas de ellos, ¿no? De Nickelodeon, por decirlo así Ahí dice Jim, bueno, a mí me pasa, hoy día veo Tuncast, creo que es lo más aproximado a lo retro Y es que es retro, porque Tuncast, ¿qué tenemos? O sea, yo igual hace tiempo que no veo Tuncast Claro, hay un caso, por ejemplo Tato Miquerry y los Looney Tunes y un poco más Hay otro caso, hay un caso que hay que aceptar Están los medios alternativos Que es el Internet Donde hay un sinfín de canales y hay canales retro Y tú entras en los canales retro y en las series antigua Sí, pero yo estoy, me estoy refiriendo a una información más objetiva Claro Si fuera una demanda tan fuerte, créeme que existiría un servicio streaming, créeme que existiría un canal retro Pero no existe, porque no está esa demanda Claro, pero vuelvo a decirlo Lo compras, lo coleccionas, lo guardas Pero son re poco, porque, por ejemplo, las series retro Hay muchas que se hacen a medida Por ejemplo, hay series animadas de Ana Barbera Uno las puede comprar, pero se hacen a medida No es que él hay y lo vaya a encontrar en una tienda Lo tienes que pedir por Internet Y por Internet, en Ana Barbera Creo que se llama Warner Archive, una cosa así Y en esa página tú compras los DVD Porque no es un tema masivo No es un tema masivo ¿Y en esa página tú compras los DVD? Puede ser, pero bueno También está el medio alternativo Porque tú nunca... No, o sea, para nosotros que nos encanta lo retro Claro, vamos a tratar de buscar todas las alternativas posibles Pero esa pregunta que nos hicieron Qué lástima que se perdió Cartoon Network como era antes O algún canal que transmitía en esta serie Ahí podemos ver O sea, ahí pusimos como logo en el live De canales que a nosotros nos representaban A lo mejor probablemente en los 90 En la infancia, que ya no existen Pero dejaron de existir por falta de demanda en realidad Si no es una cosa de que Si hubiera sido un éxito en audiencia Créeme que estas cosas no se acaban También acuérdate que es que los compran Acuérdate que Fox Kids se convirtió en Jetix ¿No? También estaba Magic Kids Sí, pero me refiero a lo que se transmitía Si eran tan buenas las series de nuestra época Que nosotros las vamos a defender siempre a muerte Y siempre yo las voy a considerar que son mil veces O millón de veces mejores que las series Que hoy día los pendejos En realidad No hay demanda, hay poca demanda Muy poca demanda Y por eso no se puede ver de manera Más abierta Más masiva Por ejemplo ahí Pan Sinkuin La amiga Está poniendo Si el día de mañana saca una plataforma de streaming En donde suponía hacer dibujos, series, etc Netamente retro Yo me suscribo sin pensarlo dos veces Claro Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay Es que sabes lo que pasa Que también hay un tema cultural Porque hoy en día Si existiera esa plataforma de streaming No hay un porcentaje grande Habría piratería Estamos honestos Entonces al final Porque estas licencias son caras Yo les voy a contar una anécdota Esto fue hace un par de años Un par de años A mí se me ocurrió Ver el tema de una plataforma de streaming legal Retro Legal Y yo tenía contactos Con algunos distribuidores Y empecé a cotizar Y por ejemplo Un ejemplo así bien puntual Yo dije En esa época dije Oye Messenger Z Es una serie ultra conocida Masiva Y no existe Por lo menos en Latinoamérica Que se transmita Oye valía Creo que Si no me equivoco Era costado Dos mil dólares El capítulo El capítulo Dos mil dólares ¿Estamos hablando De cuántos capítulos? No Son ciento y tantos capítulos Pero Y eso no lo es verdadero Es que tú Le mencionás Que una plataforma de streaming No vas a cobrar Más de cinco o seis dólares Y eso tenés que sumarle A la tiratería Que te empieza a comer el negocio Entonces Al final Estas licencias Que nosotros tanto queremos Por el contenido del pasado Son carísimas Y no son rentables Así de simple No son rentables Claro porque A fin de cuentas Todo es un negocio